¿Cuántos trajes de baño puede llevar una persona? No te puedes meter a la mochila Todo el viaje se va a tratar de que nos vamos a comportar como personajes de anime y ver si Toto nos aguanta o nos mata o mejor se une No, papá, papá No, papá No, papá No, papá Gracias por ver el video. Alguien dijo, cada vez que voy a bacalar se pone peor clima. No puedo ayudar con eso. No, si tu no puedo ayudar. Lo último que le faltaba. Estamos un poco perdidos y el GPS esta más perdido. A la izquierda en la 18, ¿cuál es la 18? Dale chance que piense porque yo creo que, a ver, ¿estamos ahí o si? Si, a la izquierda, si a la izquierda. ¿A la izquierda? ¿Será a la izquierda? Vamos a la izquierda. Venimos de la izquierda. Ya si. Con dirección a avenida 23, calle 24. ¿Otra vez 23? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos mentirosos? Estamos en medio de la nothing. ¿Qué pasa? Mani, ¿puedes dirigir vos por favor chiquita? Te pido a su mano, no sabe no hacer nada. Nenito, corre adelante la camioneta y guionas. Vic, ¿tú para dónde dices que es? Para la izquierda con calle 23. Bueno, llegamos. Tenemos todos estos arbolitos. 23 árboles. 23 árboles, nos contamos. Todo acá es 23. ¿No quieren que vayamos a hacer algo? Pues podemos ir a comer. Apoyo la emoción totalmente. ¿Me tengo que mover? Sí. ¿No puedo ver la comida? No. Hemos asegurado los taquitos. Hemos asegurado la siguiente canción. ¡Ah! 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 ¡Capita! ¡Ay, te amo aquí! Te amo aquí. Te amo aquí. Te amo aquí. Y una meme. ¡Ay, tú es linda! Te amo. Te amo un poquito. Un poco me extraña. ¡Ay! ¿Está bueno el helado diario? O enace. 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 ¿Qué estás tomando? ¿El helado? ¿De qué boludo? ¿De qué boludo? Gracias, Nick. Dicen que los perros se parecen a sus humanos. Están todos jugando acá. ¿Y Manny? ¡Manny! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Hola, chiquita! ¡Hola! ¡Hola! Pues ahí está, carnal. Juega con ellas. Eligió la orejita al revés. ¡Oh! ¡Mi botella! ¡No! ¡Ya, Maggie! ¡No entiendo el juego! ¡Mi botella! A ver, permiso. Dije que era mía. Lala quiere copiar. ¡Hola! Yo soy Manny. Bienvenidos a mi canal. ¿Qué onda, loco? Sí, te amo. ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Mi, mi, mi! ¡Almendra! ¡Almendra! ¡Arriba! ¡Aquí me dijo Manny que me tire! Razones para estar despiertos a las 6 y 20 de la mañana. ¡Toto! ¡No te ves! ¡Montal! Bueno, ahí está Toto. Y por ahí atrás está Vic, que tampoco se ve. Razones para estar despiertos a las 6 de la mañana. Eh, para ir a vivir. ¡Muy bien! Y yo, que estoy bien feliz porque vamos a ir a hacer padel y a ver el amanecer en la laguna. Y me desperté con toda la energía. A ver si... ¡No hay tal! ¿Cómo? ¡No hay tal! Pero mira que lindos colores. ¡Vamos! ¡Manny! ¡Hola bebé! Tenemos a Manny que vino a las tablas. No le encanta la verdad. ¡Y Vic! ¿Qué tal estuvo? Muy intenso. ¿Cansado? Sí. Muy bien. Estamos en el cenote. Bien, bol! ¡Buenos! 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 ¿Estás salando? No, nada bolos. Fíjate. El pura Isaac, bolos. Ah, lo dejo claro pues sí. ¡Buenos! 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 ¿Vamos a dónde? Un poquito más a la izquierda, Manis. ¿De dónde? ¿De dónde? Sí. ¿También es mi izquierda? Sí. Así es, Manny. ¿Es un salto de cuantos? hola mani bebe si ahora es todo adaptable y micro se ve Mari? no! esta aca, esta aca no, no, no y aca, esta aca aca, esta aca Debeca Buenas Oye, no te quedas quieta ¿Quién se cayó al agua en el último momento cuando ya estábamos llegando? ¿Qué es la hermosa el agua? Ahí voy, ahí voy Para que lleguen, para que se las toquen a buscar Ya vienen en camino Yo no hago pie, eh Dos pibes Amani Almendras Bueno, segundo día de remar al amanecer Hoy sí, nos despertamos muy 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 temprano Porque ayer cuando salimos ya estaba amaneciendo Pero hoy como ven Apenas hay una lucecita Y nada Este es el hostal en Jack Los chicos con los que salimos a remar siempre son los de Whatsapp Bacalar Y hoy vamos a hacer Ayer fuimos al cenote Y hoy vamos a hacer el canal de los piratas ¿Cuántos humanos ¿Cuántos perros Caben en una camioneta? Uy, si subo este video mamá nos hace carnitas ¿Quién ya perdió la cuenta? Va una mani ahí Otro perro Una mani Ya perdí la cuenta chicos Voy a jugar en el céu Ha, hehehe Desgraciado Busca Sub신 Pues Bien Busca Luso ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cobi! ¿Dónde vas? Toma, está el agua. Papá, vamos al agua, papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a vivir todos en una chaza en la playa! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¿Tú qué dices, Mani? ¡Muchillo inerte!